Están clausuradas doblemente por el juzgado de faltas de Pilar y por OPDS, por cuestiones ambientales, justamente por no cumplir con lo que ellos mismos se comprometieron cuando le dieron la declaración de impacto ambiental. Como los vecinos filman, hacen constancia de que siguen funcionando a pesar de eso, el rumor que hay es que se los obliga de la Secretaría de Estado de la Nación, de Energía de la Nación, el OPT, y eso es lo que sale de las mismas empresas, lo cual parece una cosa totalmente ilógica. Nosotros lo que hicimos ahora es, como los expedientes principales de esta cuestión, donde se dieron las medidas cautelares y están en la Corte Suprema, lo que hicimos ahora es presentar una ampliación en la Corte Suprema del recurso extraordinario que está ahí, explicando toda la situación, porque es imprescindible que los jueces de la Corte, cuando vayan a decidir, sepan de qué se trata, porque una de las excusas que había de la Cámara Federal para no intervenir, decía que la justicia era muy temprano que intervenga porque faltaban los controles administrativos, etcétera, etcétera. Acá lo que se está comprobando es que los controles administrativos no sirven para nada, lamentablemente, y que hay una impunidad total, porque si hay una OPDES que dice que no puede funcionar y ellos siguen funcionando, hay un juzgado de falta del municipio que dice que no pueden funcionar y siguen funcionando, la OPDES hizo una denuncia penal por el delito de incumplimiento, de desobediencia, y siguen funcionando, la verdad que es una cosa totalmente increíble, por eso fuimos a la Corte a denunciarlo y vamos a ir a la causa penal que está en el Juego Federal de Campana, también para ampliar la denuncia que hay ahí. ¿Hoy dicen los vecinos que está funcionando? Hasta ayer estaban funcionando, todos los días están funcionando, es una cosa que no se puede creer, no se puede creer la impunidad con la que se manejan, y las autoridades hicieron una clausura, pero después no controlan que esa clausura parece hecha a propósito, como para hacer algo para contentar un poco a la gente, pero hoy la gente está peor que antes, los vecinos están peor que antes porque lo ven como una tomadura de pelo, ¿no? Están prácticamente complementados todas las instancias judiciales y legales, ¿qué queda? Mirá, yo como abogado lo que te voy a decir es que queda seguir con la instancia judicial y vamos a insistir con eso, obviamente, por eso es la presentación a la Corte, tenemos esperanza de que en la Corte tomen nota de toda esta situación y que realmente hagan un fallo a favor de la ciudadanía. Después, bueno, hubo asambleas el día domingo y la gente está con ganas de hacer alguna protesta de hecho y bueno, veremos qué es lo que resuelve, eso ya escapa, digamos, a mi incumbencia, pero el problema es cuando las instituciones no funcionan, no funcionan, porque acá se clausura y las empresas, digamos, tengo ganas de decir algo inconveniente, pero no le hacen caso a la clausura y se manejan con una impunidad total y la gente tiene que reaccionar de alguna manera, esa es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad del municipio también, controlar que si clausura, bueno, que vaya y que realmente clausure. Hace unos días hubo palabras de funcionarios que decían que bajaron los cortes de luz, justamente ayer hubo uno y muy largo. Bueno, esa es otra de las falacias que hay, si vos ves lo que se gasta en luz, en generación de energía, sobra lo que hay en el país instalado como potencia y los cortes de luz, ayer hubo un corte acá en Pilar, como decís vos, de 6 horas, yo en mi oficina no pude trabajar durante toda la tarde y no tiene nada que ver con la termoeléctrica, tiene que ver con que Denor, en este caso, o Edesur en otros lados, tiene la red de distribución que es un desastre, digamos que eso es lo que tiene que arreglar. La generación de energía está perfecta para todo el país, sobra la cantidad de energía que hay, lo que falla es la red de distribución.